La situación de esta empresa, otrora una de las empresas más fuertes, le diría que una de las exportadoras más importantes que tiene no solamente Río Negro, sino también la Argentina, nos ha planteado que una cuestión de costos, no puede seguir sosteniendo alguna de las plantas, en este caso en particular la planta de empaque de Allen, y bueno, le manifestamos si habían agotado absolutamente todos los caminos hasta llegar a este punto, le propusimos un esquema de saneamiento, la posibilidad de que nosotros podamos acompañar con algunas gestiones a nivel nacional, por caso de la posibilidad de tener REPRO, que son los programas de reconversión productiva, bueno, nos dijeron que no, que la única alternativa posible era el cierre, obviamente una situación que produce congoja, digamos, preocupación en el seno del gobierno desde el gobernador para abajo, y además plantean la posibilidad de pagar una indemnización acotada, habla del 50%, en este punto desde la Secretaría de Estado de Trabajo vamos a ser inflexibles, Spofrut debe pagarle a los trabajadores lo que por derecho le corresponde, y también hemos manifestado que no vamos a permitir, no vamos a homologar ningún acuerdo que vulnere el orden público laboral, que no es ni más ni menos que el núcleo duro del derecho del trabajo. Gracias. 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 Gracias.